No estoy bien No estoy nada bien Y bienvenidos Viernos 7 de octubre Especial 3 malditos millones El día que tanto esperabais vosotros Y por los 3 millones no solamente os voy a traer Una canción, sino que vais a tener Una sorpresa histórica y legendaria Para nuestro canal y para vosotros El especial 3 millones de Arta Está justamente en esta armaria Así que 3, 2, 1 Mirad esta auténtica Loco única, ahora mismo estará pixelada Con una interrogación Pero es que vais a flipar Así que 3, 2, 1, desfixle ¿Qué hace Ari llamándome? Si literalmente está ahora mismo en el cole Vale, esto es urgente, así que esto os lo voy a enseñar Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a flipar Con lo que hay dentro de la armaria y os va a encantar Ari, dime ¿Qué? ¿Qué te pasa? Arta, no te vas a poder ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado en el cole? Ari, Ari, ¿dónde estás? Ari ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, Ari? ¿Por qué estás tan asustado? Ari, pero... Ari, ¿Ari qué? Me acaba de colgar ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué estaba tan asustada, Ari? Si están en el colegio que es la una de la maldita tarde Y tienen colegio hasta las 4 y media Súper importante que os quedéis Porque esto no va a esperar mucho Porque es de las mayores locuras que he hecho para un especial Bueno, no, de las mayores no La mayor locura Vais a flipar Guille, 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 guille Escúchame, súper, mega, ultra importante ¿Sabes algo de Martina y Ari? Dime que sí, por favor ¿Qué voy a ser de ellas? Dime que sí ¿No sabes absolutamente nada? ¿No te han llamado o no te han dicho absolutamente nada? ¿Qué iban a llamarme a mí, Martina y Ari? ¿Te habrán llamado a ti? Pues sí, me han llamado a mí Desde el maldito colegio A las 12 de maldito mediodía ¿Y qué pasa que te llamen? ¿Cómo que qué pasa que me llamen? ¿Tú ves normal que una niña de 10 años Me llame a las 12 de maldito mediodía De un maldito colegio Y encima estaba Ultra mega super asustada Yo paso de Martina, de Ari Habrán suspendido un examen Hermano, hermano Que me han llamado Como si les estuvieran acuchillando a las dos Son niñas Que están jugando Están llamando y haciendo tonterías Sí, sí Están haciendo el gilipollas Con el móvil en clase, ¿no? Pues sí Que son niños Como hacen ahora todos los días Yo qué sé ¿Qué le pasa con Guille y la vida? Pero que está ultra mega super reado Vamos a preguntar a Becario Becario, Becario Por favor Dime que vas a traer a las niñas Por favor Dímelo por favor Las niñas No me importan las niñas No me importan Yo me voy tranquilo Ahora en mi habitación Tranquilo, me relajo y ya está ¿Qué me estás contando Que no te importan las niñas? Ya vendrán Es que gritan mucho, tío ¿Qué como les pasa a Becario Y a ti con las niñas? ¿Cómo que nos importan? No sé He tenido varios problemas con ellos Últimamente ¿En serio Becario No te importa que me acaban de llamar A las doce del maldito mediodía Corriendo de no sé dónde Super mega ultra preocupada? Perfecto, Becario Pues yo te puedo decir No me quieres ayudar Yo te puedo decir No sé qué les pasa a estos dos ¿Dónde coches están las putas niñas? Vale, según aquí lo que pone la ubicación Porque básicamente yo, Martín y ella Y tenemos la ubicación siempre activada Para saber dónde estamos Estoy viendo que las dos Están viniendo demasiado rápido Justamente por la calle de ahí abajo No entiendo absolutamente nada ¿Qué hacen de fuera del colegio A las doce del maldito mediodía? Es que no tiene sentido ¡Eh, eh! Está corriendo Ari Y Martina Vamos para afuera ya Vamos para afuera ya Vamos para afuera ya Vamos para afuera Chicas Chicas, ¿qué pasa? Me están llorando ¿Por qué coches? Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo absolutamente nada Oye, Martina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? Pero vamos para casa Ahora me contáis, ¿vale? No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estáis llorando? ¿Cómo coches así? ¿Dónde están vuestras mot... Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada Os lo prometo Chicas, ¿dónde vais? Chicas Chicas, chicas Vale ¿Qué pasa? Sacando encerrar la puta gaming What? Tengo varias preguntas ¿Por qué están llorando? ¿Qué hacen fuera del colegio? ¿Y tres? ¿Por qué no tienen la mochila? ¿Qué es lo que ha brutamente pasado? Chicas Voy a esperar un segundo A ver si se tranquilicen Y paran de llorar Y mientras tanto no olviden suscribiros al canal No sé lo que está pasando Pero suscribiros al canal Porque todavía no hemos llegado a los 3 millones Y yo ya estoy lanzando el especial 3 malditos millones Que ahora lo veréis Porque vais a alucinar Pero antes tengo que solucionar esto Porque es una puta locura Ya sabéis Blog diario absolutamente todos los días De absolutamente todas las cosas Que nos pasan a las 8.40 Así que activad la maldita alarma No para de llorar Martina Ya sabéis que para los primeros que entréis al maldito vídeo Comentéis y dejéis un pedazo de like Os daré un pedazo de corazón Así que activadlo Y no perderos ningún tipo de entretenimiento Chicas 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 me puedes decir que es lo que pasa Vete Martina Martina ¿Me puedes decir que es lo que pasa? Que te vayas Las dos tuchillos Vamos Brad Vete Martina Estoy flipando Pero flipando Muchísimo Oye, oye Guille, guille, guille Espíjame Espíjame muy atentamente ¿Tú sabes algo que es lo que le pasa tanto a Ari y tanto a Martina? Que no lo sé Que me da igual lo que les pase Acaban de venir llorando a las 12 Sin mochila Y no están en el colegio Porque se habrán dejado la mochila en el autobús O cualquier cosa Si, el autobús pasa a las 12 de la mañana Guille, piensa un poco Pues yo que sé Claro que pasa también Pues si no sabes Anímate bro Y ayúdame un poco Tío, ayúdame un poco No quiero ayudar a nadie Ayúdame un poco Entiéndeme Ayúdame 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 No, no, no Para, 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 para Para, para, para Eres un pesado ¿Qué es decirle a los chicos de la Maximum Squad? ¿Qué vas a subir para los 3 millones? Que es muy pesado Estás todo el día hablando de ello Y no lo explicas No sé qué es lo que te pasa aquí De verdad No sé qué os pasa a toda la casa De verdad que no me lo explico Entonces pues cuenta ya Lo que vas a hacer para los 3 millones Todo el mundo lo quiere saber Y todo el día estás en casa Voy a hacer esto, voy a hacer esto Cuéntalo Vamos a ver lo que le pasa a las chicas Oye chicas Ay no Chicas, pero qué os pasa Hasta deja los pedí ahora Por favor, vete Oye, pero ¿A mí me lo puedes decir? ¿Por qué estáis las dos llorando? ¿Por qué estáis fuera del colegio? ¿Por qué no tenéis mochila? De verdad que no entiendo absolutamente nada ¿Qué? ¿Me lo puedes explicar? Que te he dicho que no, hostia Hasta deja nada Estás agobiando Tiene vergüenza Es normal ¿Pero vergüenza de qué? Porque no se puede contar esto A la ligera Presenta lo que tendrías que presentar Y déjanos ya en paz Pero chicas ¿Me lo puedes contar? ¿Cómo voy a presentar lo que quiero presentar a los 3 millones? Si los dos estáis ultra mega llorando Da igual Tú se feliz Vete, por favor Que sepáis Que yo voy a volver No En 5 minutos A media hora Y me vais a contar absolutamente todo lo que ha pasado ¿Vale? Venga Arriba Tranquilízate ¿Vale? Vale, me entiendo absolutamente nada Estoy seguro que ha pasado algo referente a Martina Pero claro, entonces no tiene sentido que Ari esté llorando Y si le ha pasado algo a Ari no tiene sentido que Martina esté llorando O sea, pum, 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 pum Pero bueno Es hora de presentar lo que os tenía que presentar Y me estoy poniendo Wampus Me voy a mostrar ultra mega super feliz Porque sobre todo es una sorpresa para las niñas Lo que os voy a presentar ahora mismo es super mega ultra legendario y super épico Y sobre todo creo que a vosotros os va a molar muchísimo Solamente os digo que el día 13 de octubre del 2022 Quiero que absolutamente todos vosotros vayáis al maldito colegio Con lo que os voy a enseñar ahora mismo Y absolutamente todo lo que voy a enseñar va a estar en la primera línea de la descripción Deciros que es una cosa super limitada Por eso voy con guantes Porque veis una locura Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción O en artamoda.com Que os acabo de dar una pista Arta moda Por lo cual sin más dilaciones Gracias muchísimos meses de trabajo Y he encontrado la oportunidad de llegar a las descripciones Ahora justamente os presento Mi marca de ropa Mi puta marca de ropa Mi propia colección Lo único que os digo es que ahora mismo os lo voy a enseñar Vais a flipar Y quiero que absolutamente todo el mundo me puntúe en los comentarios ¿Cuál de los cuatro modelos os gusta más de camiseta? ¿Y qué nota le ponéis al diseño de la ropa? Porque yo creo que va a ser un 100 sobre 10 O sea va a ser legendario Mirad esto La primera camiseta es de color negro Esta camiseta Madre mía que auténtica locura Es que esto realmente me define un montonazo Y lo digo siempre en absolutamente todos los vídeos El primer diseño os va a encantar Pero os digo que el cuarto es una auténtica locura Por lo cual os presento Esta auténtica locura Arta en un maldito cohete Y es que he dicho muchísimas Muchísimas, muchísimas, muchísimas veces Que somos la familia que más rápido estamos creciendo Somos un maldito cohete Hacia el maldito cielo Y es por eso que esta camiseta está reflejada el cohete Justamente yo encima Con la cara de loco que tengo de siempre Y justamente por aquí el planeta tierra Con un montonazo de videojuegos Un montonazo de cosas Por ejemplo los dos de Fortnite Aquí está Pac-Man Aquí hay un montonazo de Ríos Aquí está el Geovit Tridash Aquí está el Mario Bros O sea esto es una auténtica locura El cohete de Arta Que siempre va hacia el cielo Y eso significa que nosotros estamos creciendo más que nunca Y mirad esto También esta maldita camiseta Está en el color azulito Que personalmente me flipa Me alucina Me, me, me Es que me encanta O sea Es que este diseño representa totalmente A la maldita Maximus Squad Esto es una locura ¿Creéis que esto es todo? No, 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 no Esto solamente es el inicio De una cosa muy Pero que muy, muy, muy Muy grande Arta vive al maldito máximo Que locura de camiseta Esta camiseta representa también un montonazo de mi historia Este pedazo de logo es una cosa ultra mega super especial en nuestra familia Por lo cual obviamente no podía faltar Arta vive al máximo Es una nueva era Mirad mi pedazo de outfit con esta maldita camiseta Zapatillas azules, calcetines azules, pantalones blancos Y esta camiseta de Arta vive al máximo También está en blanco Que locura Es que esto es una auténtica locura Mira, mira La maldita máquina de gancho Que locura de camiseta Mirad esto es que estoy super mega ultra super 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 Mega ultra super emocionado Porque esta auténtica locura O sea Cuando nos mudamos a la Maximus House Cuando creamos lo que vino a ser esta casa El nombre de la Maximus House Lo primero que hice es comprarme una maldita máquina de gancho Que es lo que representa Y el alienígena Que ya veréis muy pero que muy 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 pronto Porque os tengo un notición Acordaros de esta fecha 10 de noviembre Un solo mes Para un nuevo proyecto Un nuevo lanzamiento Que va a ser legendario Épico Y super emocionante Por lo cual este alienígena Representará una cosa ultra mega especial Pero ¿Creéis que eso es todo? No No También está en maldita mente En color negro Esta pedazo de fucking camiseta Dios mío Como me gusta también en negro Mirad mi maldito Oro Maldito super héroe De momento hemos visto tres diseños Pero cuidado Cuidado Voy a cerrar el armario Porque creo que si viene La mayor locura El diseño que sin duda Me encanta Es una cebada Harta con Max Que auténtica locura Que barbaridad O sea Es que si me pudieran dejarme casar Con esta maldita camiseta Es que me casaría ya Un montonazo de veces Que auténtica locura Mirad Es Max Es mi maldito husky Max ahora mismo Está ligado harta Max está en el corazón De verdad Es un No sé Es mi compañero de vida Pero que creéis Que es esto Amigos Y obviamente no podía faltar Este otro maldito color Blanquito Max aquí Que es que es precioso El negro con el blanco Con sus ojos cari Que es que son iguales Que los míos Fijaros Es una auténtica locura Pero Yo no paro de sorprender Y por último Pero no lo menos importante Este diseño Que me encanta Me flipa Me alucina Este color Es espectacular Un negro Ultra Mega Súper elegante Esto es histórico Y legendario Y recuerdo que lo podéis comprar Todo en la primera Línea de la descripción Ir corriendo Porque estoy seguro Que van a estar Volando 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 Absolutamente Todas las camisetas No es que decir Porque este literalmente Si no lo compras ahora A lo mejor mañana Ya no están disponibles Esa es la maldita pada Así que corre para conseguir Tus malditas camisetas Para mis como yo Para que absolutamente Todos los de tu colegio Digan Ostias ¿De dónde has conseguido Estas camisetas? ¿Dónde las has sacado? Lo que voy a decir ahora mismo Va a ser para los padres Así que Pausad el vídeo Os doy 5 segundos Para llamar a vuestra madre Padre Tío Abuela Lo que queráis 5 4 3 2 1 Perfecto Hola queridos padres ¿Cómo estáis? Soy Alta Sí Soy el maldito pesado Que está todos los días Entretería con vuestro hijo Que si en el móvil Que si en la tele Que si en absolutamente En todos lados Oye Que sepáis que estoy muy agradecido Por el apoyo de vuestro hijo De vuestra hija De verdad lo sabéis Que para mi significa Un mundo Simplemente quiero que me Dáis 30 segundos De vuestro tiempo Acabo de sacar una marca De ropa Desde muy pequeño Siempre he soñado Con tener una parte de mi Que se lo pueda dar A las personas Una parte de mi Que las personas Puedan llevar Encima de ellos Y seguramente Si vuestro hijo O hija Os ha llamado Es porque quiere Una de estas camisetas Una de estos Cuatro diseños Que existen Esta ropa Es 100% algodón No lleva absolutamente Nada más Esto es puro algodón Son totalmente Hechas en España O sea Esto es producto nacional No es de ningún Otro tipo de país Y lo mejor de todo Y lo que más me he esforzado Es que tengan costuras dobles Es decir Refuerzos Para que la camiseta Aguante muchísimo más Que cualquier otra camiseta normal Aparte las camisetas No se destiñen en las lavadoras Que es un problema Que muchas camisetas tienen Y sobre todo Lo que más me he centrado Es que los dibujos Las impresiones Estas No se despeguen De las camisetas Después de ser lavadas Y es que he puesto Las camisetas a lavar Antes de grabar este vídeo Las camisetas están perfectas Y fijaros Que la impresión No se ha ido La impresión Sigue estando intacta Como antes O sea Esto solamente habría Que plancharlo Y ya está Deciros que los envíos Son 24 horas Y que lo podéis conseguir En la primera línea De la descripción O entrando a Artamoda.com Se puede pagar con tarjeta Paypal Google Pay Apple Pay Y un montonazo de formas más Y aparte hay un 17% De descuento En todas las compras No voy a ser más Malditamente pesado Y vamos ahora mismo A regalarle El maldito merch A absolutamente Toda la casa A ver Cómo reaccionan Y sobre todo Quiero ver Qué es lo que le pasa A las niñas Qué es lo que más me preocupa Y no os olvidéis Tengo un secretito Al final del vídeo De lo que va a pasar mañana Porque mañana Es el especial Más 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 tocho Que se ha visto En mi canal Espero que las chicas Ya estarán calmadas Y yo les puedo regalar Los nueve malditos Modelos Que hay Por lo cual Shhh Cari 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 ¿Dónde está Martina? Cari ¿Y Martina? No estoy seguro Ah, dime dónde está Martina No ¿Qué haces tú aquí sola? ¿Me cuentas lo que ha pasado? No Vale ¿Y si hacemos un minijuego? ¿Qué quieres? Peseo Pues vamos a hacer un minijuego Mira, tú cierra ahora mismo los ojos Yo lo preparo Y vamos a jugar, ¿vale? ¿A qué juego? Bueno, ahora lo verás, ¿vale? Tú cierra los ojitos Y ya verás que sí, ¿vale? Vale No abro los ojos, ¿eh? Y no me seas tramposilla, ¿eh? Tú, aunque yo te conozco mucho Y eres muy tramposilla, ¿eh? Vamos a hacer ahora mismo Un minijuego En el cual Tú vas a tener que acertar Colores Y con unos premios Que es que literalmente Vas a flipar ¿Vale, Ari? Sobre todo Vas a decir What the maldito fuck Es esta auténtica locura Pero, Ari, ¿qué le pasa a Martina? Bueno, pues tienes que encontrarla Y decirle las preguntas Joder ¿Y por qué antes me has dicho No, es que no sé qué Le da vergüenza No sé qué No sé cuánto Tiene que decir ella Yo no puedo, ¿vale? Porque ya más me vale ¿Por qué no puedes, hombre? Bueno, Ari 3, 2, 1 Puedes abrir ahora mismo los ojos ¿Vale? Y es que delante tuya Vas a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Piezas de Lego Enormes ¿Vale? En 4 de estas 6 piezas de Lego Hay una sorpresa diferente para ti Un regalo para ti Para que te pongas feliz ¿Vale? Entonces vas a tener que elegir Tienes que elegir Una de estas 6 malditas cajas Así que tú eliges La azul La azul Pues nada, ábrela A ver lo que hay en la azul, Ari 3, 2, 1 Ya, ábrela, ábrela, ábrela Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si miedo ¿En serio, Ari? O sea, ¿has elegido? Una de las dos que no había absolutamente nada Eh, Ari, no, hombre, no te ca... Pero... No te vayas, eh ¿Por qué me pones un juego que no hay nada, tío? ¿Cómo que no hay nada? Siéntate, hombre, siéntate Puedes elegir otra Pues a ver, una de mis colores favoritos A ver si me da su... A ver No No, no, Ari Ari, de verdad que... No, Ari, no te vayas Ari, no te vayas No, de verdad que... Que hay, hay, hay Hay esto, hay esto O sea, hay esto Ya está, ya está Ari, por favor Ari, tío, vuelve Vamos a quitar estas dos Vierdas Ustedes han tocado las dos que... Digamos que no había absolutamente nada Ari, 4 piezas de Lego 4 sorpresas diferentes para ti Como no haya nada, de verdad Me voy a enfadar No, tío, porque ya tengo suficiente Dale, ya no me cuidas lo que te ha pasado en el colegio Pero dale, abre 3, 2, 1 ¡Tcharan! 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 ¿Qué es eso, Ari? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es este? ¿Has sacado una camiseta? He sacado más de una camiseta De hecho, es de las empresas de los malditos 3 millones Mañana vamos a ir a un colegio a grabar un videoclip de mi maldita nueva canción Con absolutamente todo el maldito merch No me lo podía aguantar más Ese es el anuncio que estabais esperando del maldito videoclip Así que, Ari, ¿te gusta o no? Me encanta, gracias Pero aún esperate que tienes más Hombre, que tienes más ¡Abre las siguientes, hombre! Como he dicho, uno de mis colores Creo que en el verde está la que más me gusta 3, 2, 1, ya ¡Chan! 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 ¡Arten un maldito cohete! ¡Woohoo! ¡Aquí es hola! ¿En serio? Sí, es del color azul y todo, ¿sabes? ¿Te gusta? Sí ¡Qué color cero azul! Así que ¿Te gusta o no te gusta cómo te queda? Te queda espectacular, a ver, levántate Eh, eh Pacherito, eh Pacherito, 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 pacherito Ari, dos cajas por abrir ¿Cuál quieres? ¿La amarilla o la negra? La amarilla, hombre Abre la amarilla, hombre, 3, 2, 1, ya Tan 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 Como sabía que esta Ari le iba a flipar Es la maquilla de gancho, mira Ahí está la maquilla de gancho Ari, póntela en 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Te gusta o no? Esto es para todas las chicas, os lo recomiendo un montón O sea Mirad, mirad Y encima rosa pastel Pues también existe Absolutamente la misma, pero en negro Y por último, Ari La maldita última caja 3, 2, 1 Artan y Max están de vuelta ¿What? No ¿Sí? No ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Está guapa o qué? Esto es oro, esto es oro ¿Está guapa o qué? Y el azulito y también el blanquito Así que Ari Teletransportación ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta, me gusta Ay, me encanta, me encanta, me encanta Ay, me encanta Y ahora sí que sí Después de haberte regalado absolutamente todo el merch Gracias ¿Qué es lo que ha pasado en el colegio y qué es lo que Martina me tiene que decir? Vale, te lo voy a decir Estaba yo en el patio y Martina se había ido al director Sí Entonces el director, no sé qué le había dicho Martina estaba en la sala del director Sí, claro, por lo de ayer Marc Anthony, lo reje Cuidado A ver, ¿y qué? Y era un poco triste Y entonces, claro Yo no estaba viendo Pero al otro lado mío Estaban los abuelos Y me iban a pegar Vale, ¿por qué ayer? Y entonces Martina les ha vuelto a pegar ¿Qué le pasa a Martina? Que la Martina asesina No, que no te pares Vale, a ver, sí Martina les ha pegado Mientras que ellos casi te estaban amenazando ¿Y qué? Entonces son un grupo muy grande Entonces vinieron 10 de ellos a por nosotras 10 10 chicos Entonces, no sé cómo Pero nos escapamos Y nos fuimos súper asustados Porque sabíamos que nos estaban siguiendo en el primer Cuando estábamos corriendo aún Entonces vinimos corriendo y llorando ¿Cómo habéis acabado fuera del colegio? Si está vallado Claro, tiramos las mochilas Y entonces escalamos la valla ¿Qué quieres que haga? Literalmente no es absurdo No te puedes con Martina No, tranqui Ahora voy a hablar con Martina, ¿vale? Tú sobre todo Ahora tú No, no, no Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Pues mira, tú ahora Lo más importante Pruvate, yo qué sé Tú al merch otra vez Mírate en el espejo Cálmate ¿Vale? Cálmate Calma Yo ahora hablaré con Martina También le voy a regalar el merch Para que se ponga igual de feliz que tú ¿Vale? Y ya después vemos lo que hacemos ¿Vale, Ari? Pero no le digas que te lo he dicho yo No, no, no Yo como si no se ha pillado nada ¿Vale? Esto se está liado Vamos a por Martina Oye, Martina Sé que estás tristona y tal Pero ¿Me puedes contar lo que ha pasado y tal? No ¿Qué es lo que te da vergüenza contarme? Nada ¿Segura? Tú y yo tenemos que hablar Y no me vas a decir Porque me voy a enterar Por otras cosas Pero tengo una sorpresa antes que darte Deciste que vengas a mi cuarto Porque creo que No tengo una sorpresa Tengo nueve sorpresas para ti Nueve sorpresas Lo cual, dame la mano Creo que es algo ultra mega especial No sé, tío No estoy de humor Ven, te juro que te va a regalar el día Pues Martina ¡Bienvenida a mi invitación! ¿Es una broma? Es que no estoy de humor Martina No es una broma Hay una sorpresa para ti ¿La quieres ver tú? No sé Si me has trolleado Aquí no hay una mierda ¿Acaso que tú Vayas piripi ¿Has visto algo? No, no, no voy borracho No te preocupes Martina, mira Tres Dos Uno Hola 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 Martina Hola ¿No? No Hola ¿Te gusta? Anota las pruebas absolutamente todas ¿Vale Martina? Ahora vas a coger absolutamente Todas las cabecitas Te las vas a probar Y bueno De momento ¿Cuál es la que más te gusta? La rosita, ¿no? Ahí con el alienígena Por favor Haga su maldito Desfile de Lady Esta con Max Y de color azul Chulísima Esta es la misma Pero en blanco También hay esta De la máquina expendedora De la gaming Con un alienígena Y esta súper chula Vale Esta es la misma Pero de color negro Y el negro conjunta con todo Así que es Luego esta Esta chulísima Con el logo de Vivian Max Y esta Pero en negro Y por último Esta en negro de un cohete Chulísima Y ahora Martina Después del desfile Que has hecho súper bonito Cuéntame lo que ha pasado Por favor Que te dé vergüenza Pues porque Arta me han expulsado Por pegar a los abusones de Ari ¿Qué? ¿Te han expulsado? Sí, porque mira Hoy he estado en el despacho Del director Vale Estabas en el despacho De Marc Antony ¿Vale? Entonces He ido al patio Para despedirme de Ari ¿Y o sea Después de que te haya expulsado? Y había Tres o cuatro niños Los mismos Acorralándola Y le han quitado el desayuno Todos Le han empezado a acorralar Y yo he ido Entonces les he pegado un empujón Y han venido como quince niños A por nosotras Hemos tirado las mochilas No sé dónde están Y nos hemos ido corriendo Para casa O sea que ¿Otra vez les has pegado? Sí Lo que pasa a Martina Lo importante es que ¿Tú estás bien? ¿Aria está bien? No estoy bien No estoy nada bien Pues mira, escúchame No Hoy nos vamos Nos lo vamos a tomar de relax ¿Vale? Vamos a ver una película y tal ¿Sí? ¿Te gusta ese plan? ¿Te vas a sentir bien? Entiende que se me juntan muchas emociones a la vez Y no puedo Para desayunar Vale Así que nada Voy a acabar el vlog Máximo squad Cosa que os quería decir Mañana a las 8.40 Se estrena la canción de Al Colegio de Arta Videoclip oficial especial 3 malditos millones En el canal de YouTube ahora mismo está publicado una cosa así O sea que hay que ir a activar el maldito recordatorio para la canción Para todo el mundo Estar mañana a las 8.40 en el canal de Arta A ver si podemos llegar a 100.000 malditas personas en el estreno de YouTube Muchísimas gracias Muchísimas gracias Suscribiros al canal Dadle un like Y como siempre digo Yo he sido Arta Y vive al máximo